Bienvenidos, que tal, como les va? Comenzamos una nueva edición de nuestro programa. Estamos en Córdoba, como hacemos habitualmente. Nos sigue acompañando la lluvia una semana con mucha agua en la provincia de Córdoba, que viene muy bien para la época del año. Hoy vamos a tener muchos temas. Vamos a estar hablando de agricultura y de ganadería, repasando la actividad, como hacemos habitualmente, de varias empresas y organizaciones de nuestro sector, centrándonos además en lo que es el trabajo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Parte de estos contenidos se los adelantamos en estos avances. Esta semana en Campo Activo estaremos tomando la agenda y eventos desarrollados por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Básicamente es una muestra del Departamento de Traducción Animal, cuáles son las actividades en las distintas especialidades que tiene, abierta a la comunidad educativa. Analizaremos además la actualidad del sector con Gustavo Matié. Desde el punto de vista nacional, el Gobierno Nacional distribuyó la cuota Hilton, la provincia de Córdoba ha recibido una menor proporción. Estaremos también en el noroeste cordobés hablando de ganadería con productores y técnicos, referentes provinciales en la actividad. La sintética acá en Argentina está pasando un muy buen momento, se lo puede apreciar en los distintos certámenes importantes que tenemos, como Palermo o las nacionales de cada raza. Y tomaremos también la problemática de las malezas en el sistema productivo, tema que estaremos abordando con el ingeniero agrónomo Carlos Papa. Hay que empezar a replantear el modelo productivo. De lo contrario, el problema es que en la medida que van apareciendo problemas de resistencia, la herramienta pierde utilidad. Comenzamos con nuestro programa de hoy. Nos vamos a la facultad, comenzamos analizando parte de las actividades previstas para esta edición. Ingeniero Mario Andréu llega a una nueva instancia capacitadora en el campo de escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. La segunda jornada de producción animal a campo, ¿es así? Perfecto, es exactamente así. La primera fue hace dos años atrás y tuvimos buena convocatoria, así que la idea es repetirla año por medio. ¿En qué consiste esta jornada? Básicamente es una muestra del Departamento de Producción Animal, cuáles son las actividades, las distintas especialidades que tiene, abierta a la comunidad educativa, tanto a alumnos como a profesores y también a productores. Es decir, la convocatoria es para público en general también. ¿En qué va a consistir la jornada? ¿Charlas, actividades a campo? ¿Cómo se va a desarrollar? Tenemos varias charlas. A la mañana son charlas bien breves, de 30 minutos, tratando de mostrar lo que les acabo de decir, en qué se trabaja, abarcando todas las especialidades que tenemos dentro del Departamento de Producción Animal. Parte de producción bovina, parte de producción apícola, tenemos parte de avicultura, tenemos también algunos resultados de trabajo de investigación en el arco noroeste de la provincia de Córdoba, que trabaja todo el departamento conjuntamente con el de Economía y Desarrollo Rural. Y bueno, son bastante interesantes las charlas, charlas de pasturas, las últimas novedades que tenemos, y la parte reproductiva también va a estar incluida ahí. Después del mediodía, que va a haber un pequeño almuerzo, muy liviano, para poder seguir, va a haber dos charlas más, una de las cuales está el ingeniero Mauricio Groppo, que han sido dos alumnos de nuestra facultad, dando una charla sobre jura de animales, de cabaña, básicamente teniendo aspectos a considerar con respecto a la compra de un toro, en qué fijarse, y también vamos a tener en forma simultánea varias actividades, entre las que podemos mencionar, visita al apiario, para lo cual vamos a tener un grupo de gente interesada en esto, porque disponemos solamente de 20 equipos para brindarles, va a haber charlas sobre pasturas, directamente sobre las parcelas en el campo experimental, va a haber una recorrida al tambo, en forma simultánea, así que se van a repetir dos veces, cosa que puedan rotar los intereses. Tenemos una charla también sobre equinoterapia, algo muy básico, muy simple, que lo desarrolló una alumna, hace años atrás, un par de años que se recibió haciendo un trabajo en eso, que da pie a lo que va a hacer en Zotecnia, después la equinotecnia, ¿no es cierto? 3 de octubre, ¿a qué hora? Arrancamos a las 9 de la mañana, y el cierre va a ser a las 5 y media de la tarde. Inscripciones a través de la página de la facultad. La página ya está habilitada para que vayan inscribiéndose, sobre todo para tener en cuenta, digamos, los aspectos organizativos para comida, traslado, etcétera, etcétera. Tomamos ahora la realidad del sector, como hacemos en cada edición, análisis de Gustavo Maté. Se despidió el mes de septiembre con lluvias, con descenso de temperatura, la primavera está en pausa, y lo cierto y lo concreto es que nos ha dejado esta semana muchos apuntes, en particular, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, marcando lo que sería la definición de los fundamentos de oferta y de demanda, con un avance de cosecha importante en Estados Unidos. Hablo de oferta y demanda, hablando puntualmente de los precios, y el impacto se hizo sentir durante esta semana. Desde el punto de vista nacional, el Gobierno Nacional distribuyó la cuota Hilton, la provincia de Córdoba ha recibido una menor proporción, pero lo cierto es que algo que venía postergado de mucho tiempo, ya comienza a ser parte de la reactivación del sector ganadero. Por otro lado, también se lanzó esta semana la campaña 20-17-18, hablamos de siembra de granos gruesos, soja, maíz, y en particular ha dejado apuntes vinculado a mercados, vinculado a lo que puede ser la evolución del dólar, temas y apuntes que vamos a ir desarrollando. Pero en esta oportunidad nos acompaña el Ministro de Agricultura y Ganadería, el doctor Sergio Buso. Gracias, Ministro, por acompañarnos y ser parte de este campo activo en la jornada de hoy. Un gusto, un placer estar con ustedes. La verdad que hay apuntes de todo tipo. Así es. Vario pinto. Así es. ¿De qué vamos a hablar? De inundación, el cierre de campos. Todos son importantes. Todos son importantes. Pero lo importante, lo que uno puede ver desde afuera, es que al menos la mirada puesta hacia adelante, más allá de los problemas, una instancia como las buenas prácticas agropecuarias también trazan un horizonte. Es una referencia, creo, importante hacia el futuro que nosotros vemos en nuestra producción agropecuaria. Me parece que poner en la agenda o como política pública estos temas hace tener también una mirada, un cambio distinto de actitud, que yo lo veo en un compromiso también muy fuerte en el productor. Es el ministro de Agroindustria, el ministro de Agricultura, Ganadería de la provincia de Córdoba, entre tantos nombres, realmente las transformaciones que han tenido los ministerios, pero le han acortado por lo menos la responsabilidad. Agricultura y ganadería, que no es un tema menor. Nosotros lo tenemos coordinado con el ambiente productivo que abarca las tres áreas, lo tecnológico, la investigación, lo industrial, que es la transformación y nosotros que estamos más abocados a la producción primaria. Bien, el apunte destacado también de esta semana, una comitiva sudafricana visitó la Universidad Nacional de Córdoba, fueron recibidos en el Honorable Consejo Superior el trabajo de nuestros cronistas allí acompañando esta instancia, la palabra del rector de la Universidad, el doctor Hugo Yuri, y también el decano de la Facultad de Agronomía a una instancia, quedaron tan enganchados con el tema de siembra directa que también es parte de la visita que realizaron el día jueves al campo escuela. Ellos vienen muy interesados en el desarrollo agropecuario, es una región en lo que sería sudeste de Sudáfrica, en donde están muy interesados en hacer todo un desarrollo productivo, ellos necesitan alimento y bueno, están viendo que tienen que de alguna manera tecnificarse, pero a su vez a un nivel productivo que permita que más familias trabajen y vivan dentro del sistema agropecuario. Córdoba, Argentina, tiene la capacidad instalada y tiene mucho conocimiento y experiencia de muchos años, están muy buenos, estamos muy interesados en poder con nuestros profesionales, no solo los docentes, sino están buscando agresados que se instalen allí para empezar a producir y sobre todo educar al resto, que es nuestra propuesta y lo que le hemos hecho a ellos, es tratar de formar profesionales de ellos para que ellos mismos puedan a su vez formar otros profesionales. Se exporta cultura y se exporta conocimiento. en los países hoy día, el prestigio de los países está dado por estas cosas, por la cultura y el conocimiento y la democracia. en resumen, todo lo que hemos visto aquí, con nuestros propios ojos, lo que hemos experimentado, es una experiencia que vemos como no solamente posible de realizar, pero también de experimentar en nuestro país. Si quiere que la economía crezca, hay que educar a la población y específicamente hemos venido acá para aprender mucho más en relación con la siembra directa y de estar puesto en relación con agricultores experimentados en materia de siembra directa. Llegamos a nuestra primera pausa, enseguida continuamos en el próximo bloque, seguimos tomando la actualidad del sector agropecuario del centro de la República Argentina, seguimos hablando de agricultura y ganadería, centrándonos en lo que es el trabajo de las distintas organizaciones de nuestro sector. Ya venimos. La sintética acá en Argentina está pasando un muy buen momento, se lo puede apreciar en los distintos certámenes importantes que tenemos como Palermo.